En desarrollo de los planes focalizados para la reducción de los delitos, unidades pertenecientes a la seccional de investigación criminal adelantó la incautación y recuperación de celulares. La policía adelantó acciones contra la comercialización de equipos móviles hurtados, logrando de esta manera la materialización de dos diligencias de allanamiento en los establecimientos comerciales World Fund y Trujicer ubicados en el barrio Loperena, al centro de Valledupar. Allí se incautaron 71 equipos móviles. Entre los celulares decomisados se encontraron equipos reportados por hurto. De igual forma, se logró el decomiso de 38 ranuras de sincar con IMEI alterado y con reporte de hurto. Con estas acciones operativas, la policía logró la afectación directa a la economía de las estructuras dedicadas a la compra, venta y manipulación de equipos móviles en el departamento del Cesar. Tienen 13 teléfonos ahí. 13 teléfonos que yo estoy peleando porque ahí yo fui a la fiscalía. Hombre, el fiscal me dice, pongo una contrademanda. Yo le digo, yo no quiero contrademandar. Yo lo único que quiero es que me devuelvan los teléfonos. ¿Cuánto hace que hiciera el allanamiento ahora? El allanamiento lo hicieron hace dos días. Hace dos días. Buscaron y rebuscaron y querían sacarlo, que no habían encontrado nada. No tenían que encontrarlo. ¿Entonces estás segura de que esos que tal vez son los fondos de los árboles? Claro. Los conocimos. Te digo que el cliente fue. El cliente fue al almacén a decirme, ¿Tienen mi teléfono? Allá es puesto en la gobernación y yo lo dejé en el almacén y yo dejé en mi teléfono. Donde él escriba la contraseña, sale que el teléfono es de él porque lo puede probar metiendo su contraseña y viendo las fotos de su familia. Entonces vienen y arman un show con un poco de teléfonos que me los han quitado a mí y yo simplemente los quiero recuperar. ¿Cuántos teléfonos son? Nos quitaron 13 teléfonos. Por ahí habían 65. No, la mitad eran tapas. No son teléfonos, son tapas. Pero los ponen todos boca abajo. ¿Por qué no los pusieron boca arriba? Porque no había nada que mostrar. ¿Usted tiene cómo demostrar que sus teléfonos estaban en su negocio y son legales? Claro que sí. Nosotros tenemos un registro porque los teléfonos eran usados. Tenemos un registro de a quién se le hace la compra. El teléfono llega ya y usted me dice, lo voy a dar y quiero otro. Nosotros le cogemos el dato, lo aceptamos por parte de pago. Como hace muchísima gente aquí en esta comercial. Como hace muchísima gente aquí en estos negocios. Como la gente se rebusca para trabajar. Eso es lo que nosotros hacemos. Pero la Sijimba los revisa. Ve que los e-mails están buenos en E-Mail Colombia. Donde revisa la policía y aún así se los trae. ¿Cómo se llama su negocio? Se llama Trujicel. ¿Su nombre cuál es? Yo soy Diana. Diana Palina. El negocio está en nombre mío. Diana, ¿hace cuánto hicieron este operativo? ¿Qué les pidieron en ese momento? El operativo fue legal. Tenían la orden de allanamiento. Tenían obviamente un aviso. Hicieron todo lo que ellos tenían que hacer sin violencia. O sea, lo hicieron bien. Legalmente lo hicieron bien. ¿Cómo se dieron cuenta que esos teléfonos hacían parte de lo que portaban ustedes en el negocio? Porque nosotros estamos intentando recuperarlos. Estamos haciendo todo el proceso como debe ser. Yo hablé con el fiscal. Hoy debe pasar a un fiscal de conocimiento. Me toca aportar las pruebas para que me los regrese. Ellos no me han dicho que no me los van a regresar. Vamos a pelear y en nombre de Dios que me los regrese. Pero la molestia es que los muestren como si todos fueran hurtados. Y los clientes van allá y nos dicen. ¿Cómo así que el teléfono está allá que lo encontraron? Si yo lo dejé aquí en el almacén arreglando. Porque los que tenían servicio técnico arreglando también se los trajeron. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma 6J. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los caciques.